Estamos en estos momentos con el Capitán Roberto Aispuro, el cual nos va a platicar el motivo de este paseo que era para la Casa de las Ballenas. Sí, es el paseo que hacen todos los años. La empresa Ballarta de Boat se lo ofrece al pueblo de Ballarta, a los habitantes de Ballarta que no tienen la oportunidad de pagar un paseo. La empresa considera y cada año de forma gratuita hace el paseo para los habitantes de Ballarta, que no tienen la posibilidad de pagar un crucero en viaje por la bahía. Entonces este paseo es para visitar las ballenas, para concientizar a las personas acerca de la vista responsable del animal este, del animal marino, y cómo se debe aproximar a las ballenas. Y esto, una emoción y un buen paseo para las personas. Vimos que viene el barco lleno. ¿Para cuántos era la invitación, Capitán? Sí, la invitación era abierta para las colonias del Puerto Ballarta. Vienen alrededor de 300 personas. El barco tiene capacidad para 500. Entonces se le dio difusión y las que quisieron aprovechar y tuvieron tiempo, que no estuvieron trabajando, se vinieron a disfrutar de este paseo. Un domingo muy alegre. Vimos a ballenas brincando, saltando, con el vallenato. Vimos varias parejas. O sea, es un evento muy bonito familiar. Así es, el evento se piensa para la familia y afortunadamente las ballenas cooperaron, vieron su exhibición, saltos y pudimos ver el vallenato y la ballena. Entonces, los vallartenses aprecian esto, que en definitiva los turistas son los que más disfrutan. En esta ocasión nos tocó disfrutar a los vallartenses y es de agradecerse a la empresa de Vallarta Ballena. Algo muy bonito y algo que le agradecemos ahora sí a Capitanía de Puerto, junto con la compañía que hace este recorrido para los vallartenses y que puedan, como usted dice, apreciar. Los que no pueden pagar un viaje, un recorrido turístico para ver la Casa de la Ballena, pues hoy lo pudimos ver. Así es, y la Capitanía, como responsable de las actividades marítimas, viene a supervisar los trabajos. En este caso, también disfrutamos de lo que es el paseo y la vista de la vida animal. Gracias.